Está firmado por él, es original. Estamos ante la última obra del maestro Rafael Caballero. Es una obra viva, de valor incalculable. ¿Qué te parece cómo está quedando? ¿Te gusta? Rechulo. Sí. ¿Ya estás lista? Sí. El trazo ya está delineado. Pero, dígame una cosa. ¿Por qué me dijo que el tatuaje me iba a cambiar la vida? Diana, tal vez no lo entiendas. Este tatuaje será mi última obra. Cuando yo muera, mi arte se verá vivo, gracias a ti. Bueno, pues, ándale, ráyale. Adelante. Ah, y recuerda que con la imaginación se puede volar. Y que con la fantasía se puede embellecer la realidad al lagos. Es que le digo, usted es re lindo conmigo. Maldita, ¿no es que te la dabas de muy santita? Bueno, ya no hay inflamación. Todo ha cicatrizado. Oiga, gracias por estos días que me ha cuidado. Y no lo digo solo por el tatuaje, sino por el hospedaje, la comida y... y todas las atenciones que ha tenido conmigo. Bueno, pues, en fin, estoy muy agradecida con usted. Pero, ¿cómo, cómo, cómo no voy a tratar bien a la más grande obra de arte que tengo? Su tatuaje quedó bien, padre. No, 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 no. No, no, no lo digo por el tatuaje, lo digo por ti. Y no me malinterpretes. Debes entender una cosa, Diana. Diana, tú eres valiosa no por lo que lleves cubriendo tu piel. Eres valiosa por tu simple existencia. No hay precio que alcance para ser dueña de tu más grande virtud. Ser lo que realmente eres. Ay, usted habla bien lindo. Digo, nadie nunca antes me había dicho esas cosas bien padres. Bueno, mira, todas las mujeres deberían acostumbrarse a las palabras bonitas, a que las traten como merecen. No a los maltratos, ni a la violencia, ni a los cuerazos. No te penes. Sí, ¿verdad? Y, oiga, quería preparar algo de desayunar, pero no hay nada en la despensa. Ah, abusa, ahorita pido que nos traigan algo por internet. Digo, si me permite, quería cocinarle algo especial. Ir al mercado, comprar los ingredientes. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Y exactamente de qué menú me estás hablando. ¡Diana! Ya regresaste tan rápido. ¿Dónde está la Diana? ¿Y tú quién eres? Yo soy el novio de la Dianita. ¿Cómo ve? ¿Novio? Que yo recuerde, ella nunca te ha presentado a sus padres como su novio. Pues porque su jefe no la dejaba tener novio. ¿Pero ella es a ti qué? ¿Tú qué tanto sabes, Ruco? ¿Dónde está mi Dianita? ¿Salió? Pues no puedo creer. No puedo creer que me haya cambiado por un Ruco como tú. Bueno, ya, ya, párale con lo de Ruco. Ruco el viento y todavía sopla. Así que te bebas calmando. A mí nadie me dice que me calme, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres? Así que tú fuiste el ganón, Ruco. ¿Eh? ¡Mirale con lo de Ruco! Yo no entiendo de lo que estás hablando. Que le estuve ruega y ruega a la Dianita. Y ella nomás, pues nomás se pone a sus moños para aflojarme. ¿Y todo para qué? ¿Para terminar dándoselas a un... Como tú? Ya, ya, amigo. ¿Eh? Por favor, te me vas calmando y te me largas de aquí. Que yo no soy tu amigo. ¡Vá con lo ves! ¡Vá con lo ves! ¡Vá! Mamá, ¿qué? ¿Se murió el Ruco? ¿Qué? ¿Qué hiciste, Felipe? Nel, 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 yo no hice nada, Diana, ¿eh? Él se murió solito, se murió solo. ¡Lárgate! ¡Fue tu culpa! Fue tu culpa, Diana. ¡Fue tu vida culpa! ¡Fue tu maldita culpa! ¡Lárgate! Dicen los peritos que Felipe no le hizo nada. Que don Rafael murió de un infarto. Cálmate. No puede ser. Nos vamos unos cuantos días y mira nomás el relajón, los metes. Yo no quería que le pasara nada. Ya, mi amor, ya. Ven acá. Oye, dime una cosa. ¿Tú vivías con el señor? O sea, digamos, eras... Eras su vieja. Aurelio. Sí. Don Rafael me dejó quedarme a vivir aquí. Porque tú me corriste de la casa. Y tú sí, estaba aquí viviendo con él. Ay, pero es una historia larga de común. No quiero los detalles. Nada más quiero saber si eras su vieja. Estabas viviendo aquí con él y eras su vieja. ¿Está? Yo nada más era su amiga. No, no, bueno, no, 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 no. Tú vas a decir que eras su vieja. Sí, claro que sí. Pues ves, como su concubina. Y entonces nosotros somos dueños de todo esto. Híjole, ya me vi viviendo aquí. ¿Qué? Eso vas a decir, ¿eh? ¿Qué deseas? Soy Julián Alcántara. ¿Puedo pasar? No, no sé. Perdón. Es una pena que el maestro haya muerto. Hay que registrar la casa y llevarse todas las pinturas. ¿Cómo que se las va a llevar? ¿Por qué o qué? ¿Quién es usted? Soy Julián Alcántara. Corredor de arte y benefactor del maestro Caballero. Lo mantuve por dos años a cambio de que realizara su obra. Tú eres... A ver, yo le digo. Yo soy el papá de ella y ella era la peor es nada del señor. Quiero decir, era su vieja como su... Vea con él. Así es que ustedes no pueden tocar ni un solo pincel de aquí. Nada sale. No es cierto. Me llamo Diana. Yo no me hacerás su amiga. Diana, tengo poderes notariales y un contrato que dice que toda la obra del maestro Caballero me pertenece. Y va directamente a mi colección privada. ¿Y qué va a hacer con ellas? Las voy a guardar en un lugar donde estén bien y donde solamente yo pueda apreciarlas. Todas las pinturas son mías. Con lo demás, hagan lo que proceda. A ver, no, 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 no. A ver, ¿todo lo que haya aquí era muy querido por don Rafael? Sí, y no lo dudo. Pero aunque yo nunca dejé de darle dinero, el maestro Caballero tenía muchas deudas. Los caballeros tienen que embargar lo que sea necesario para cubrir esa deuda. Sin mencionar que se vayan a requerir recursos para pagar los gastos funerarios. ¿Y existe otra manera de cubrir esa deuda con todo lo demás? ¿Cómo que? ¿Don Rafael tenía familia? No, no tenía familia. No se casó. Nunca tuvo hijos. Su vida era la pintura. En honor a su memoria, yo puedo cubrir los gastos funerarios. Pero la deuda... A lo mejor y se puede pagar la deuda si hago una exposición de sus obras. Ah, bueno, pues sí, eso sí está bien padre. Aunque no sé qué tanta convocatoria tenga porque toda su obra es bastante conocida. Tendría que haber algo nuevo, pero lo dudo. Llevaba años sin hacer nada nuevo. En fin, procedan. No, 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 a ver, espérame, espérame. ¿Y si hubiera algo novedoso? ¿Algo que nadie hubiera pensado que se hubiera atrevido a hacer? ¿A qué te refieres? ¿Me ayudas, ma? ¿Cómo? ¿En tu piel? Espérame, espérame. A ver, sí. Sí parece su trazo. Está firmado por él, es original. Estamos ante la última obra del maestro Rafael Caballero. Es una obra viva, de valor incalculable. Como cuánto, más o menos. Digo. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.